No hay viernes en nuestro programa sin viernes de stand-up comedy, sí señores. ¡Vamos! Grandes comediantes han pisado el escenario y hoy de verdad que no va a ser la excepción porque tenemos, aparte un amigo de la casa, ha venido en diferentes oportunidades y siempre para aportar esa cuota de humor especial que tiene él. Estamos muy contentos de recibirlo, él es Rodrigo Magu. Bienvenido. Hola bebé, ¿cómo estás? ¿Esa cuota de humor? ¿Qué es esto? ¿Banco? ¿Qué es esto? Hola bebé, hola. Oye, mira, medio equipo de la revista al día te has traído. Sí. Aquí al día. Me falta la chef. Hola bebé. Hola bebé. ¿Qué te iba a decir? No, vos no. Rodrigo, te hago una pregunta, Magu. A ver, vení, ¿qué te parece esto? Vení, vení, pasa, pasa. ¿Qué cuota? Pásate por el cámara, no me importa, sí, está bien. ¿Qué te parece esto que tenemos acá? No le digas esto, como una elegancia. Mira, yo te digo, si a vos te queda corto lo de los ocho minutos que vas a tener de stand-up, me avisas y al final puedes bailar con el mono un par de minutos. O sea, tengo ocho minutos para ese stand-up. Ocho minutos. Prepara siete minutos de baile. Prepara siete minutos. Ya no, eso no es siete. ¿Qué dice? Igual hizo como diez, pero no importa. Ya. Ya, gracias, Gori. Ya, entonces comenzamos con Magu. Ocho minutos de stand-up. ¿Cómo voy a saber que es ocho? Yo te voy a hacer, cuando falte un minuto, lo hago así. O si quieres dos, depende de vos. Vamos. ¿Puedes decirme cada seis, cinco? ¿Cómo está mi gente? Buenas noches, qué placer estar acá. Oye, estaba viendo a las modelos, gracias bebé. Estaba moviendo a las modelos de Marcelo Ruiz y bien bonitas, ¿no? Son simpáticas, pero he dicho un cachito, están con barbijo. Y todas las personas con barbijo son churros y churras, ¿sí o no? Se ponen los barbijo y dices, hola mamita, ¿cómo estás? Un gusto. Así que hasta lo que he visto, simpáticas. El lunes vuelven a clases los chicos, ¿no? Sí. ¿Vuelven a clases? Sí. Afortunados ustedes niños, fetos, no mentira. Afortunados ustedes niños porque esta es una época fácil para pasar el colegio, ¿sí o no? En nuestras épocas era difícil. En mis épocas yo tenía que calcar el mapa de Bolivia con la esquinita de Santa Cruz y el piquito de Tarija, si no me tiraba. En cambio ahora, hay así, www.contornosrebolivia.com, mapaslatarea.com, es pichanga hacer ahora tareas, ¿sí o no? Y encima se quejan de que es así en la casa, es difícil, ¿de qué se están quejando? Sí, es súper fácil hacer las tareas desde la casa, desde el Zoom, puedes poner ahí un cromado y se hace facilito, ¿sí o no? Sí. Perdón, tengo un chanchullo ya. No, está bien. Está bien. Aparte, que ahora los chicos exageran mucho sus cosas, ¿sí o no? Sus tareas. Papi, tengo mucha tarea, papá. No, es que es demasiado, papá. Somos cinco en el grupo y nos falta harto trabajo. Puta, ¿qué va a pasar? ¿De qué están dando tarea? ¿De qué es la tarea, papito? O sea, ¿de qué están haciendo un análisis de la guerra del Chaco en vínculo con la Segunda Guerra Mundial? No, papá, tengo tarea de los cinco sentidos. Showueros, pero así para matar showuerísimos. Cuando yo hacía tareas me acuerdo muy bien que mis papás no había internet, no había encarta, no había nada. ¿Saben qué había? ¿Qué? Los enciclopedias que vendían los periódicos. Sí, señor. Era hermoso, era hermoso, era hermoso. Porque no, o sea, estabas cagado. Puedes decir cagado, ¿verdad? Sí, cagado, 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 sí. Hasta ahora sí. Porque te vendían 15 tomos cada domingo los desgraciados, ¿sí o mi caro? O sea, era como que este domingo no se pierda el tomo 2 de la guerra del Chaco. Así, ¿quién inició la guerra? ¿Quién ha concluido la guerra? ¿Quiénes estaban faseando cuando nos han ganado la guerra? Y no se lo pierda, solo 80 bolivianos. 80 lucas, era carísimo para esa época, 80 lucas. Imagínate si era tomo por tomo. Imagínate la profe hacia el lunes. Chicos, para el lunes me traen un informe de la conclusión de la guerra del Chaco. Y yo, profe, solo tengo hasta el tomo 2. No sé cómo concluye la guerra, no veo. O sea, estaba hasta ahí nomás. Cuando era niño, me encantaba algo, que era los cumpleaños, ¿sí o no? Es divertido. Sí. Los cumpleaños son hermosos, pero hay una guerra hermosa que sucede en los cumpleaños y es por los malditos payasos. Chan, chan, chan. ¿Sabe por qué? Dice que nos van a divertir, que nos van a hacer reír, no sé qué. Cuando nos hacen jugar al Rey Pide, desatan una guerra, ¿sí o no? Sí. Es una guerra que para los niños es divertido, pero para los papás es una matanza. Es este, imagínate así. Amiguitos, en Rey Pide, y los papás así, puta, no, qué me cala, a mí va a pedir huevadas, qué par de zapatos, que no sé qué, a ver, qué va a pedir. Amiguitos, y los niños se comprometen, ¿no ve? Así como, qué voy a ganar, voy a ganar, me cala, qué pudo. No hay amistad ahí, no hay su mejor amiga, qué me cala, qué me cala, yo voy a ganar. El Rey Pide, el Rey Pide, el Rey Pide, un par de zapatos, papi, dame tus zapatos, hijito, estoy con yeso, no, pues tengo un par de, no, papi, dame nada más. El Rey Pide, el Rey Pide, una moneda de 10 centavos, papi, dame una moneda de 10 centavos, no solo manejo billetes, puta, cojo, papá, de verdad. El Rey Pide, el Rey Pide, el Rey Pide, un cinturón, papi, tu cinturón, toma tu cinturón. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que los payasos rompen vínculos entre padres e hijos. Porque después de eso, así, papi, ¿me quieres? Así, ¿qué cosa? Me estás pidiendo, no, estoy con yeso, no sé qué. O sea, ve mal porque rompen vínculos y lo peor es que por el premio, ¿qué es el premio? Un chupete. Un chupete, ¿no? Una pipoca de 50 centavos, no digas, no digas. Oigan, déjame contarles algo. Hace un tiempo, unos tres años atrás, viajé a Brasil. ¡Bien! Hay que viajar. ¡Un país más grande, amor! Oye, me encantaba porque allá... Es bien facilito, es bien facilito reconocer a los bolivianos. Puta, es facilito reconocer a los bolivianos. ¿Por qué? Porque tú vas a la terminal donde vas a subir al crucero, porque fue un crucero. ¡Mierda! Mi mamá me lo apagó. Y todos están, o sea, tú llegas al crucero y dejas tus maletas y te lo suben, todo, todo. Los bolivianos es fácil porque vas a ver así, así, ah, brasileño, todos esos insultitos. El boliviano con chamarra y mantita, ¿no? Y sus pasancayas, ¿no? Así. Él es boliviano, así. Llegas a la playa, pichangas, reconocer al boliviano. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Seguimos con buzo. Con buzo, con jean, tenemos vergüenza de nuestro cuerpo, es una vergüenza. Dicen, puta, ese es boliviano. Al volver de Brasil, en el avión decía, ¿qué tripulación será? ¿De qué país será? Pichangas, reconocerlos. Porque una tripulación extranjera te dice, ¿no? Como que, buenas tardes, bienvenidos al vuelo 999. Estamos con destino a La Paz. Ha sido un placer atenderlos y ser su equipo rico, ¿no? Welcome to the flight, 999. All the crew, todo el equipo, is happy that you are here. Bien. Esa es una tripulación. O sea, yo reconocía al piloto boliviano. Porque decía así, ¿cómo es, Choquitos? Buenas tardes, bienvenidos al vuelo 999. Todos los, todos los, todo el equipo y el piloto, el maestrito. Ya, ya, ya. El maestrito está feliz de que estén acá, ya. Che, te toca en inglés, ¿sí? Puta, ya. Hello, thank you for, for, for being here. To the flight 999. The crew, the crew and the maestrito, ¿cómo? Little teacher, little teacher. Are happy that you are here, así, ah, ese boliviano, ¿sí o no? Yo decía, puta, qué linda es la carrera de piloto. Hubiera que irse el piloto. La verdad, hubiera que ser el piloto. ¿Saben qué profesión tengo yo? ¿Cuál? O sea, no solo vengo a contar chistes, digamos, en la mañana. Soy comunicador social. Y estoy en la tele, para que no digan que no hay comunicadores en la tele. Un caja, no sé qué, la casimira no es, no sé qué, no sé qué. Comunicador. Pero, esto me trae por dentro de mi casa, porque mis hermanos, o sea, mi hermano mayor es, oh, abogado, sí, no sé qué. Mi otro hermano es, oh, ingeniero, no sé qué. Y el bagú, así, comunicador. Y no sé qué pasa, que mis tíos, mi familia, los tíos, cuando hay reunión familiar, nunca se acuerdan qué hago. Y lo peor es que así vienen a ensalzar a mis hermanos, así. Puta, Oscarito, abogado, ¿cómo está, puta, la abogacía? ¿En qué juicio estás? ¿Vas a litigar, hermano? Puta, la ley, 25, 0, bien. A meter cristiancito, ingeniero, petrolero, todavía no soy, petrolero. Ah, listo. Puta, petrolero, ¿no? ¿Cómo está el petróleo? Al alza, la baja, el barril, ¿cuánto está? ¿Cómo están los gases? ¿Qué no sé qué, qué hay, la investigación, no sé qué. Pues, ¿qué mierda haces? Pues, ¿qué eres? Y nunca se acuerdan de lo que soy. Y digo, puta, ¿qué hace que una carrera sea buena? He hecho un análisis. ¿Qué? No, es un minuto. Te queda un minuto. ¿Más un minuto? Ah, la pude, ¿en serio? Ahora 50 segundos. Y he dicho, ¿cómo defines que una carrera es buena? Por los bailes que bailan en la entrada universitaria. Una carrera buena, derecho. Derecho, por ejemplo, ¿qué baila? Morenada, ¿no ves? Derecho. Y tiene sus gritos de guerra, ¿no ves? Leyes, códigos y cohecho. Adelante, derecho. Ingeniería. Puta, rica carrera caporal. Así, cha, 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 eso vamos, eso. Números, fórmulas y trigonometría. Adelante, ingeniería. Esa cara. Medicina. ¿Qué baila en la entrada universitaria? De hablada, ¿no ves? Uta, rico. Peneutero y vagina. Adelante, medicina. Rico. Y ese suelto, de verdad. Las carreras medio medio, sin que se ofendan. Por si acaso, ¿qué baila, no? O sea, como que, no sé, pues, ¿qué bailan los que estudian? Biología, digamos, ¿no? O sea, ¿qué bailan? Esa putas, no sé, pues, tarqueadas. Así es. Y ni siquiera pueden gritar porque están tocando. Tarca, ¿no ves? Adelante, tocajo. Medicina. ¿Qué? Digo, es que ese, comunicación, ¿qué baila? No sé, pues, mineritos, ¿no? ¿Sabes qué? Todas, desde el estadio, desde la Pérez, lo montas hasta el estadio. Tinc, 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 tinc. Seis meses de ensayo para la entrada. Tinc, tinc. Otra carrera medio medio, a ver, ¿qué es bibliotecología? ¿Quién conoce a un bibliotecólogo? ¿Cuándo en la historia han dicho así, el señor Carlos Pérez, director de bibliotecólogos? Nadie conoce. ¿Y qué bailan los bibliotecólogos? Yo me imagino que doctorcitos, no sé. Igual así. En caporales, cuando te emocionas, saltan, ¿no ves? Es ahí, va, 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 esa. Entra un torcito ahí. Así que por eso me arrepiento de estudiar comunicación social. ¡Bravo! Muy bueno, muy bueno. Oye, me has hecho googlear, quería saber qué baila ciencias políticas. ¿Y qué baila? No sé, no me salió así como, ciencias políticas. ¿Cómo es el paso del doctorcito? Oye, comunicación baila chacarera, por lo menos en la USA bailan chacarera. Y derecho bailaba uki-uki, pues doctorcitos. Sí, sí, y los doctorcitos. Entonces, sí, ocho meses de ensayo para esto. Pero cuando saltas, recién saltas. ¡Ah, cómo cruza, cómo cruza! Y le ponen film, ¿le ubicas? ¡Ya los hombres! ¡Ah, ya otros, ya otros! ¿Cómo es? ¡Con hombrito, con hombrito! ¡Ay, el hombre! ¡Ah, qué lindo! Bueno, ya soy un doctorcito. Bueno, gracias, Pagu, fantástico. Gracias, Tres. ¡Bravo! Muy, 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 muy bueno. Muy bueno, pero muy bueno el stand-up.